Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Vamos a comenzar. El objetivo de esta conversación, nos gustaría que fuera así una conversación, es compartirles algunos de los programas que hemos desarrollado como compañía dentro de la ciudad de Tijuana, en Baja California, en México, en la frontera justo con Estados Unidos. Y nos gustaría sobre todo que esta conversación no fuera una donde al final se hacen preguntas y respuestas, sino que si en el camino surge alguna pregunta, podemos parar y comentar. La realidad es que es eso que queremos compartir justo, de dónde surge el programa de la muestra Interprepas o del Festival Interprepas, pero consideramos que antes era importante contextualizar, porque el programa no fue una ocurrencia que un día sucedió y que se dio en un contexto, pues, desértico, ¿no? Es decir, surge a partir de una necesidad y queremos compartir con ustedes de dónde fue esa necesidad. Mi nombre es Jesús Quintero, Ramón Verdugo, nosotros somos los directores artísticos ejecutivos de la compañía Tijuana C. Teatro. Bueno, hemos nombrado a la conferencia Experiencias del Teatro en la Frontera que han empoderado la voz de los jóvenes, que será, obviamente, pues, es el foco de este encuentro y por eso particularmente vamos a hablar del Festival Interprepas. Bueno, igual seguramente la mayoría ubicará a Tijuana, pero si no, tenemos aquí un mapa rapidísimo del viaje de vecinos hacia la ciudad de Tijuana, es la ciudad que está en la esquina norte, noroeste del país, ¿no?, justo a la frontera con San Diego, California, y nuestra ciudad cuenta con aproximadamente 1.700.000 habitantes y consideramos importante siempre tener algunos datos en relación a cómo están los espacios y los teatros. Nuestra ciudad cuenta con 7 teatros oficiales, digamos, de 150 a 1.000 asientos, el único teatro que tiene 1.000 lugares es el Centro Cultural Tijuana, es un centro muy importante en el país, es un foco importante por ser una institución federal. Existe una institución estatal que es un multiforo de 150, hay otros 3 foros de 400 butacas aproximadamente. Existen cuatro teatros independientes cuya frecuencia al presentar espectáculos no es muy regular. Entonces, esos teatros independientes son de 30 a 80 lugares y no sé si estamos, justo cuando hablábamos de cómo presentar esos espacios independientes, esos teatros independientes, en México cuando hablamos de esos espacios es muy claro qué significa un espacio independiente, pero no estábamos seguros si al compartir este concepto fuera lo mismo en Estados Unidos o en algunos otros lugares. El espacio independiente en México es un espacio que está creado por un grupo de personas, una compañía que a veces puede tener un espacio, puede tener algún apoyo institucional o no, eso depende, además es al azar, no sabemos de repente puede suceder o no, y no está auspiciado digamos por ninguna institución, y bueno, la libertad para programar se da justamente por ello, porque la dirección artística lleva la misma compañía. Bueno, así es un poco para ubicar en la ciudad donde nosotros generamos, o surge nuestra compañía. Bueno, el Tijuana Cateatro surge desde el 2007 en una primera instancia, digamos, buscando estrategias que nos pudieran dar respuesta algún día posiblemente a ciertas problemáticas que enfrentamos como personas dedicadas al teatro. Entre ellas, un gran problema que aqueja a mucha gente en México, la falta de públicos. De pronto teníamos carteleras en Tijuana con 50 estrenos al año de compañías independientes, más una cantidad de obras que venían de la Ciudad de México a nivel regional, una que otra internacional porque hay algunos festivales de teatro que incluyen programación internacional en la ciudad. Y pues ahora sí que la oferta superaba por muchísimo a la demanda. Entonces, la gran mayoría de los espectáculos producidos y estrenados en Tijuana en esas fechas eran espectáculos que tenían una función y morían, desaparecían. Dos funciones posiblemente y desaparecían. Ahora, por otra parte, también veíamos como una necesidad el espacio precisamente para que esas compañías pudieran presentarse. Digamos, hacia 2007 las puertas no estaban tan abiertas como hoy en día de los centros culturales del Centro de Tijuana, del Instituto Municipal, estatal, etcétera, para la presentación de espectáculos de compañías locales. Generalmente, los festivales con los que se encuentra en la ciudad programaban espectáculos de fuera, compañías de fuera, etcétera, y la posibilidad de exposición de los artistas locales era mínima. Pero sí, ¿verdad? Mínima. Entonces, también de esa manera nosotros empezamos a generar estrategias, diferentes estrategias, nos juntamos varias personas dedicadas a esto, al teatro, y decidimos empezar a hacer circular una frase que se pudiera poner donde fuera, en cualquier obra, independientemente de quién la presentaba, quién la producía, quién la dirigía, etcétera, que fuera simplemente una frase que es Tijuana hace teatro, para de alguna manera ir sembrando en nuestra ciudad, en nuestra población, esta noción de que Tijuana se hace teatro, porque luego era muy común, no sé si alguien se ha intentado esto, que en tu ciudad dices, ah, hago teatro, ¿en dónde? En el caso de nosotros en México, en la Ciudad de México, ¿no? Dices, aquí en Tijuana, y hacemos tanto, y hay tantas funciones, y es, de verdad, no sabía que se hacía Tijuana, pero muchísima gente, no lo sabe de todas partes. Lo que decidimos fue, a poner ese nombre a este proyecto, que con el tiempo y con la madurez, se convirtió ya en lo que es su última necesidad, que es una compañía productora, con programas y más actividades. Así es, entonces justo lo iniciamos con los programas o la forma de trabajar de ahorita, esto se ha ido consolidando de alguna manera o armando en los últimos 11 años. Actualmente, obviamente, el eje más importante de la compañía es la creación, e intentamos hacer, trabajar en tres líneas, con teatro, dramaturgia nueva, es decir, creada por algún dramaturgo que invitamos, o de la misma compañía, si alguien puede trabajarlo, dramaturgia nacional, con textos de dramaturgos mexicanos y con algún texto internacional. Generalmente, intentamos ir trabajando uno a uno. Obviamente, trabajamos teatro para adultos y a partir del 2009, unos dos años después que empezamos a trabajar, también empezamos a trabajar la línea de espectáculos para jóvenes audiencias, para niños y para jóvenes. Y es en la misma línea, dramaturgia nueva, dramaturgia mexicana o dramaturgia internacional. Algo que para nosotros era muy importante, como ya lo decía Jesús, es qué pasaba con los espectáculos que hacemos, quién nos va a ir a ver, cómo lo hacemos para que las personas se involucren un poquito más en la creación artística. Entonces, desde entonces, empezamos a generar algunas estrategias y estos son los programas que hasta la fecha nosotros trabajamos en relación con la creación de audiencias o el acercamiento de audiencias. Algunos de ellos con públicos jóvenes, con público de adultos, pero ha sido como el otro pie de la compañía. Los programas que tienen una relación con la comunidad o con la creación de públicos. Entonces, ha sido el trabajo, digamos que hemos buscado que sea el sello de nuestra compañía. Y bueno, nuestro teatro, sede, es Teatro Las Tablas. Como pueden ver, es un teatro muy pequeño. Ahí están viendo ustedes lo que sería la fotografía desde el escenario de las butacas. Tiene una capacidad para 35 personas y en este mes, hace una semana justamente, cumplió 15 años. Este, entonces, un espacio que, digamos, que ha estado en, gracias, un espacio que independientemente de, digamos, de sus dimensiones, nos ha permitido, pues, prácticamente desarrollar posiblemente el 99% de nuestras producciones y de nuestros programas ahí, pero, este, que no se han quedado ahí, han trascendido este espacio, han trascendido ahora sí sus fronteras y se han ido no solo a otros foros más grandes, incluso producciones que se han generado aquí, han estado en la sala de espectáculos del Centro Club de Tijuana, que es un teatro enorme, y de ahí a nivel estatal, algunas cosas nacionales y por ahí hemos tenido alguna representación también internacional. Este, un teatro pequeño, ¿por qué, este, aventurarse a hacer un teatro que tiene una capacidad de 35 personas? Bueno, porque en sus inicios, antes de existir Teatro de las Tablas, nos enfrentamos también con la, ahora sí que todos los retos que nos implica generar una temporada, un espectáculo, una temporada, que no lo quieres dar una función, mínimo, es tenerlo posiblemente unos seis fines de semana, y bueno, y que la, por más aparato publicitario, este, estrategias, etcétera, que hacíamos, tenemos un promedio de 30 personas por función en teatros de 300 contactos. Y no nomás el caso de nosotros como independientes, incluso también, mucha de la programación en ese momento institucional, tenía, para un teatro incluso, el segundo, en 990 y tantas butacas, este, a veces, menos del 10% de su capacidad. Entonces, también tenemos una sobreoferta, ahora sí, de butacas, cuando la demanda era mínima. Entonces, decidimos, vamos a aventarnos con este espacio, un espacio donde podamos trabajar, donde podamos estar recibiendo, y el día de mañana, 15 años después, si el espacio ya tienes salas llenas cada noche, buscamos hacer un espacio un poco más grande. Pero es decir, que el teatro, el espacio, fuera creciendo junto con el público, ¿no? Con la demanda de espectadores. Y justo con esa misma premisa, de no llegar y tratar de imponer algo desde el inicio, que creciera de manera casual, ¿no? O de manera espontánea, es que ahí, en este espacio, hemos desarrollado diversas producciones, cuyas temáticas buscamos generalmente que sean, obviamente, temas que nos interesen, digamos, como creadores, como a quien dirige, o como productores, también. Y hemos un poco explorado diversos temas de dramaturgias, algunas buscando el enganche con otros públicos que a lo mejor no llegaríamos si estuviéramos trabajando solo una línea de trabajo. Es decir, en los últimos años lo que hemos hecho es explorar un poquito. Entonces, pues esas son imágenes de cosas también muy, muy disímiles, a lo mejor en cuanto a discursos artísticos, pero justamente lo que estábamos buscando era que el público creciera junto con nosotros de alguna manera, ¿no? Es decir, llevar al público para que de repente pudiera disfrutar de un espectáculo, digamos, o decirlo de alguna manera, con una estructura más tradicional en términos de dramaturgia, etcétera, y de repente producíamos algo que apelara a otro tipo de recepción por parte del público y lo encabeábamos, etcétera. Entonces, siempre, por supuesto, buscando una línea que estuviera totalmente, digamos, en congruencia con lo que nosotros queríamos decir. Eso era muy importante. Entonces, en este espacio es donde desarrollamos prácticamente todas nuestras producciones, algunas imágenes son justamente de las que hemos realizado de teatro para público adulto y, bueno, no queremos hablarles un poquito más de las producciones que tenemos en el teatro para niños y jóvenes, que lo que nos interesaba era hacer el diálogo con las nuevas generaciones. Nada más para saber un poquito más de su proyecto, cuando lo iniciaron o en este momento, ¿ha sido únicamente con su esfuerzo económico o han buscado como algún estímulo con acúbulto, de IVA o cómo fue que, digo, para nosotros, por ejemplo, que estamos comenzando a crear espacios como en México, entendemos que es muy, 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 muy poco el apoyo que se le da a los grupos, pero si ustedes hicieran algo diferente, bueno, nos pueden comentar como un poquito más de ese asunto. Claro. Teatro de las Tablas, 12 años, fue enteramente independiente, no recibió nunca un subsidio. Hasta el 2012, perdón, hace tres años, cuando el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, emitió la convocatoria dentro de Coinversiones, el rubro de espacios independientes, aplicamos. Y ahí fuimos, obtuvimos dos, hemos tenido dos años el apoyo, ¿no? Bueno, un apoyo que termina en abril, digamos, los primeros 12 años fueron, digamos, de trabajo independiente, literal, todas las letras, completamente, y los últimos dos años, sí, con un apoyo del FONCA, ¿no? Que en realidad ha sido un apoyo que nos ha permitido tener un poco más de difusión, colocarlo en otros espacios, etc., porque no te permite pagar rentas y ciertas cosas. Pero, digamos, es una coinversión y la verdad es que ha permitido consolidar una cartelera que tal vez de manera independiente es muy arriesgada. Es decir, es arriesgada porque al final son gastos y el posible ingreso, la captación de taquilla, ¿cómo logras superar para el pago de todos los actores, dramaturgo, técnico, la renta, etc.? Entonces, eso y algunas producciones han sido coproducciones, a lo mejor algún programa de estímulo del Estado, del municipio, incluso el FONCA tuvimos como compañía en 2011 un apoyo, entonces, algunas han sido coproducciones, que hemos buscado como un portafolio de financiamiento para cada proyecto, ¿sí? No todo sale de taquilla, eso sí es una cosa... Una realidad. Sí, emprender un proyecto de espacio independiente significa aventarse casi casi al vacío, mínimo cinco años, no sabes, es muy difícil pensar que en un año ya esto va a estar funcionando y va a estar... es un proyecto que implica un compromiso personal muy importante. Es muy diferente el modelo de producción en Estados Unidos y al de México, que generalmente los teatros en Estados Unidos te presentan una temporada anual, dan sus seis, ocho, cuatro producciones anuales que tienen posiblemente un mes de funciones y se acaban, y hay otro mes de funciones otra obra y se acaba, y en México son muy pocos los teatros que trabajan de esa manera, sobre todo los independientes. Generalmente, levantas una obra, la estrenas y la mantienes en vida, a lo mejor por un periodo de dos, tres meses, se apaga un rato, luego la revives un año después, la apagas, te vas a girar por aquí, la apagas y así mantienes espectáculos que a veces tienen una trayectoria de cinco años, ocho años, diez años, pero no quiere decir que todos los años tuvieron una gran constancia de funciones. Entonces, para nosotros, lo que pudimos experimentar con este apoyo en estos dos años en las tablas fue un modelo de presentar una temporada anual, ofrecerle al público desde un principio cuatro, seis, ocho propuestas distintas de lo que iban a haber, incluso pudimos agregar algo de danza, pudimos agregar algo de música, pudimos invitar grupos que no son nuestra compañía para que presentaran espectáculos y cumplir hasta el final del año con ese compromiso gracias a que teníamos este respaldo. De esa manera el público desde el principio vio la cartelera y dijo, ay, quiero regresar y hacen planes, y hacen planes, cosa que era muy difícil y vimos que la gente estuvo respondiendo, ¿no? Más o menos por eso. Sí. Antes de pasar al movimiento que hicieron de Tijuana hace teatro, o sea, que se me hace maravilloso, o sea, se me hace muy maravilloso porque al menos en mi experiencia como que ha sido difícil que de pronto entre las mismas compañías de teatro se apoyen, ¿no? O sea, como que algunas veces el enemigo del teatrero es el otro teatrero, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo fue, cómo fue que ustedes comenzaron este movimiento que ahora ya está? O sea, ¿nos pueden plantear un poquito más de eso para...? Sí, la idea era justamente generar una cohesión en la medida de lo posible y una de las primeras estrategias que duró ocho años y digamos ya se acabó porque consideramos que había cumplido un ciclo, fue un festival que se llamaba Tijuana hace teatro. Este festival era solo de teatro de Tijuana. Invitábamos a las compañías a reunirnos en este festival y trabajamos con todas las instituciones de la ciudad. Entonces, en el marco del Día Mundial del Teatro, en marzo, hacíamos una programación de unas ocho o diez obras, invitábamos a las compañías, digamos una convocatoria, hacíamos una selección, digamos un muestreo, lo presentábamos en diferentes teatros y era una manera como de obligarnos a estar ahí juntos. Hacíamos una cosa que funcionó durante los ocho años que llamábamos la gala THT y era una fiesta previa al encuentro donde nos reuníamos, platicábamos, etcétera, en aras justamente de eso, de intentar generar cierta cohesión, ¿no? Y también visibilizar a las compañías de la ciudad para las instituciones, porque como decía Jesús, rentar un teatro de 20 mil pesos para dar una función, híjole, pues, no, era complicado. Entonces, también esto nos permitía, o 15 mil que cuesta, rentar el teatro para una función. Entonces, entendábamos esto, que las instituciones nos cooperaban, digamos, con los teatros, hacíamos nosotros la convocatoria y empezábamos a hacer esta cohesión. La realidad es que es muy difícil, tuvimos una cartelera seis años en nuestra página de todas las funciones que se presentaban, pero era un trabajo o un esfuerzo muy grande porque también teníamos que estar preguntando tú dónde vas a presentar y tú cuándo, etcétera, y a veces la recopilación de la información no era, era mucho tiempo y, digamos, sin tener un equipo de trabajo se fue complicando. Entonces, eso duró seis años, trabajó y el festival terminó, ocho años estuvo realizándose y en un momento creímos que el festival había cumplido cierto ciclo y que ahora había que pasar a otra cosa. Entonces, creo que más o menos así se fue dando, no fue fácil, creo que también existía, pues a lo mejor existe la duda, ¿no? De por qué estás haciendo eso, por qué lo otro, quién es... Entre el mismo gremio, ¿no? Sí, claro, entre el mismo gremio. Entonces, sí, no fue, pues, ni sobrejuelas, ¿no? Tampoco. Pero bueno, fue un intento, se lograron cosas y hasta ahí creemos que va. Y creo que alguna de las cosas más importantes que se lograron fue precisamente que ahorita los teatros en Tijuana, este, tienen en su mayoría programación local. Este, incluso un festival como el Encuentro de Teatro Tijuana, este, que rara vez o programaba algo local, este, el día de hoy, este, tiene, hace una convocatoria para, para incluir en su convocatoria, perdón, su programación manual, este, en ese festival dos, mínimo de dos producciones locales, ¿no? Entonces, de alguna manera, este, eh, vimos resultados, ¿no? Este, ICBC, la mayoría, o sea, es como 90% de su programación en teatro es local. Este, entonces, ya eso, digamos, ya, ya, digamos, están dando por sí solos, sí. ¿Hay muchos grupos de teatro activos, muchas compañías de teatro activas en Tijuana? Hay, hay como una efervescencia, eh, pero también que se apaga, ¿no? Son pocas las compañías que tienen una trayectoria constante, ¿no?, de años, posiblemente cinco, eh, diez, yo creo. Y, y hay muchos, como tener, hay una licenciatura en teatro, eh, que oferta la universidad, generalmente cada año aparece uno o dos grupos y entra con todo el ímpetu y van a tener las cosas y después de un estreno, desaparece, ¿no? O se fragmenta, se, en fin, es, 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 es muy, ah, como sintomático, eh, del país, ha sido muy visto en otras partes. Sin embargo, yo creo que ahorita ya hay compañías que rebasan varios años de trabajo que dices, ¿te va a esta compañía? Así que ya pasamos, ya cayó, ya subimos, tal, y ahí estamos trabajando. Entonces, eso creo que es importante. Son compañías que se exportan a otros puntos del país o a nivel internacional. Entonces, creo que eso ya habla de una constancia del trabajo de la misma ciudad. ¿Qué ven más difícil ustedes como productores de teatro en Tijuana? ¿El llegar a mantenerse o mantenerse ya cuando llegaron? Mantenerse. Mantenerse. Sí, porque finalmente el llegar tiene que ver con arrancar un equipo de trabajo, reunirse, hacerlo y las cosas van a suceder, porque además somos, creo que todos los que hacemos teatro, perseverantes, aferrados y las cosas, vamos a sacarlo. Pero creo que la idea es, ¿cómo generas un plan o una gestión para que eso se mantenga? A largo plazo. ¿No? A largo plazo. Y sobre todo, ¿en qué contexto? Porque cuando hay algunos programas que nos han dicho, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Lo podríamos hacer acá? Claro, o sea, finalmente son estrategias que están ahí. Solo invitamos siempre a revisa tu contexto para ver qué necesidades tiene tu contexto y en ese sentido generar cosas. Los programas que nosotros tenemos han sido porque hemos intentado ver problemáticas y decimos, ¿cómo las atacamos? Ningún programa, es decir, no llegamos un día con nuestra cartera de programas y estos son los que vamos a hacer porque se nos ocurrió. Hay un manual. Y creo que eso ha permitido que los programas se vayan ajustando poco a poco. Sí, esto va a ser un traje a la medida, ¿no? Y en este caso la medida es nuestra propia comunidad, ¿no? Con los recursos con los que contamos, con las alianzas con las que contamos, este, con la, los públicos o públicos potenciales con los que podríamos contar y no necesariamente significa que si se replica, porque nos dicen, es que esto debemos aplicarlo aquí y allá y acá, no significa que va a funcionar, ¿no? Incluso nosotros que nos están revisando cada año estos programas para que no, este, tengan, digamos, una fecha de velocidad, ¿no? Si no, hay que estarse renovando suerte. Sobre todo porque no son programas que cumplen con ninguna, es decir, no están en el checklist de una institución, que a veces es, ya cumplimos, son los números, haya salido como haya salido, no me importan tanto los resultados. A nosotros nos importa porque estos programas los generamos nosotros o los costeamos nosotros o los costeamos con el apoyo de alguien, pero necesitamos que los resultados sean reales y efectivos, porque si no, pues sería, sería muy como cumplir una lista que no tendría ningún sentido. Entonces, bueno, para pasar un poquito al teatro para niños y jóvenes, ha sido muy interesante escuchar en los días anteriores respecto a la dramaturgia, si hay dramaturgia o no, qué tanto. Desde nuestra perspectiva, en México existe una dramaturgia para niños y jóvenes que creo que o está creciendo o fortaleciéndose o generándose, desde nuestra perspectiva, hay muchos dramaturgos que están trabajando cosas pensando en públicos para jóvenes y cuyos temas creo que se abren, abren un panorama muy muy fuerte. Por ejemplo, en nuestro estado existe una semana de teatro para niños y jóvenes desde hace 8 años, 9 años, si no me equivoco, y lo que hace es un festival del estado que lo organiza junto con una compañía y lo que han hecho es invitar a creadores de todo el país, y creo que el panorama que se ha ofrecido habla de un tanto para niños y jóvenes muy diverso en cuanto a temáticas, en cuanto a formatos, discursos, y nosotros de alguna manera hemos constatado a través de las producciones que hemos realizado con algunos de los dramaturgos. Vamos a presentar algunas imágenes, nuestras recientes para niños y jóvenes del 2018 fueron dos de dramaturgia extranjera, una sediento de Guagdimuat, el mismo de incendios, litoral, seguramente por ahí lo olvidarán, y pues una obra que la pensamos siempre con el asunto de cuánta edad hacia arriba, ¿no? Hay un término que nos gusta mucho, esto no es niños y jóvenes, sino es para personas a partir de los 4 años, o a partir de los 5 años, o a partir de los 15, no más que decir, solo esto es para niños, pensamos mucho en que los espectáculos podrían disfrutarse a nivel familiar desde cierta edad, eso es importante, ¿no? El caso particular de esta obra, pues habla sobre el asunto existencial de un joven que está cuestionándose el sentido de la vida, ¿no? Bastante contemporáneo la dramaturgia de este autor. Lo Kiwi es de Daniel Dennis, también la estrenamos en el mismo año, 2018, y bueno, esta está dirigida a un público un poquito más chico, 13 años, y bueno, en esta obra, pues tenemos temas tan fuertes como incluso la explotación sexual de menores de edad, ¿no? Y esto se da en un contexto de una nación que se está preparando para unos Juegos Olímpicos que van a ser celebrados ahí, y cómo viene también esta, digamos, como especie de limpieza, ¿no? De personas que están ocupando ciertos términos, ciertos lugares, porque todo esto tiene que estar bonito para nuestros próximos eventos, nuestros turistas internacionales. Y esta es una obra canadiense, por ejemplo, y cuando la presentamos, nos decían, esto es Tijuana, esto es Brasil, ¿no? Porque la relación con las Olimpiadas en Brasil es era muy fuerte, o la temática de violencia o de violencia sexual, son dos niños de la calle, son dos jóvenes de la calle, pues también encuentra eco en muchas partes, por eso optamos por trabajar esta obra también en 2018. Otra de nuestras producciones es Corazón Gordito de Saúl Enríquez, que establecimos en una coproducción con la Facultad de Artes de la Universidad, y bueno, en Corazón Gordito hay muchos subtemas que subyacen, ¿no? El asunto de sus dos hermanas, la diferencia en cuanto a cómo es tratada por la madre, una madre de familia que se queda al frente con dos niñas, el fútbol, hace una mezcla ahí de el asunto del abuso en la escuela, ¿no? A maestro, a maestro alumna, y bueno, es una comedia de Saúl Enríquez, otro dramaturgo que en los últimos años ha trabajado varios textos para, sobre todo para el público adolescente. Bueno, por el tático, esta obra es de, porque la de Muñoz Luisillo, este, lidia un poco con la pérdida de un ser querido, en este caso es un monólogo, escrito precisamente para la actriz, para Karen Venezuela, y básicamente ella perdió a Saúl Enríquez, y no existe la figura materna, solo se habla de una figura paterna y, este, de, por ahí en la primita, este, y bueno, como, este, ella a través de ciertos juegos, de estar inventando su propio mundo y posiblemente aparatos para volar, porque la abuela le dijo que ella se va a convertir en un ave, este, puede con el tiempo y con los años, este, a, digamos, superar, pasar por el proceso de duelo y finalmente reconciliarse con esa pérdida, pero empezar, pense a la existencia, pero digamos, constante, ¿no?, de su abuelo, es un, básicamente, aeroportático. Eh, Quilete en Espantapájaros es un texto de Maribel Carrasco, una dramaturgia mexicana, que habla sobre los niños soldados, ¿no?, no está ubicada en un espacio específico, pero habla sobre los niños soldados, lo que implica, eh, los niños raptados por la guerrilla, ¿no?, que pueden, pueden ser en África o en Sudamérica, incluso en México no es el mismo tipo de guerrilla, pero, eh, aborda esa temática y para nosotros este fue un proyecto muy particular y muy interesante, justamente por, eh, la cuestión de los, los actores. Era el primer proyecto donde combinábamos, eh, actores muy, muy jóvenes, en su momento, eh, 13, 14 años, 16, bueno, actores, ya, digamos, más grandes, entonces fue un proyecto muy interesante, además, por la temática y por la manera de abordar esta situación de la violencia de los niños soldados, pues, nos generó, eh, mucho aprendizaje con respecto a la recepción, sobre todo, con, con los jóvenes, ¿no?, ¿no?, ¿cómo, cómo veían eso? La historia oculta de Romeo y Julieta, de Berta Idear, una obra que habla de unos chicos de preparatoria que están, eh, en un taller de teatro montando una versión de Romeo y Julieta, y, este, a la par se va desarrollando una historia abusiva entre, precisamente, los actores que están haciendo a Romeo y a Julieta. ¿Después de todos los años que vienen juntos, cuáles son los, eh, los métodos que tienen para contener los conflictos internos? ¿Los conflictos internos de la compañía? ¡No tenemos conflictos! ¡No sé en esta hoja! Hay una gran venida Que ponga que se va a caer en la revolución Pero vamos a Yo creo que No es fácil A mí me parece que justo Además de mantener la coherencia Y la gestión y tal Esta pregunta me parece que es de la que nadie habla De cómo mantener Un equipo de trabajo Creo que ha tenido que ver Con el respeto a lo que el otro piensa Y con que hemos creado Como una misma atmósfera de trabajo Una misma línea Es decir, hemos ido reconociendo Equipos de trabajo que se van Sumando a un proyecto Que venimos como armando Entonces Los actores que participan en las obras O quien dirige O quien está frente a la producción Creo que hemos buscado Personas que se van, más o menos Que se asemejan en cuanto a lo que queremos Lograr como compañía Y lo que nos ha ayudado Creo también tiene que ver con Arriesgarnos Y decir Hoy tu idea No me parece arriesgada Pero hoy confío Y va Hoy tu guías Mañana tu guías ¿Qué sucede? Entonces En realidad Eso Creo que no No es algo que Que podamos tener Como un método Creo que también tiene que ver Con Con el capital humano Con el que hemos contado Y cómo se ha ido Cómo hemos ido reconociendo Ese capital humano Y que Bueno Seguimos todavía Durando de Esa foto Creo que no es la mejor Para la presentación Mejor de esta A ver Porque no Yo creo que A ver Esta Entonces Es una Es una negociación constante Pero una negociación En el sentido de Hay una visión Hay que cumplir un objetivo Que no somos nosotros Es la compañía O es el trabajo O es el proyecto Y también Pues son roles Que de pronto Decidimos Tomar Por ejemplo En una Ramón está dirigiendo Y en otra O en esa misma producción Posiblemente yo soy un actor Entonces Aunque también dirijo Pero En ese momento Me toca ser actor Y puedo tener Ciertas opiniones Pero posiblemente Si las empiezo Es decir Como Si empiezo a romper Digamos De alguna manera Ese error Posiblemente No sea Mejor de los resultados Posiblemente Hay que encontrar Un momento Para dialogarlo Siempre estamos abiertos A eso Y Sobre todo Lo que comentábamos A cuidar Y valorar Lo que es Realmente nuestro Equipo de trabajo También somos una compañía Muy abierta En cuanto a que No somos celosos Con la gente Con la que trabajamos Ni son nuestros La mayoría De los actores Trabajan En otros proyectos Emprenden proyectos nuevos Están aquí Están en otra obra Los vamos Y los vemos Los apoyamos Como se puede Y regresan Cuando podemos Trabajar con ellos Incluso Si Hay por ahí Una persona Que decimos Esta persona Me gusta para tal Proyecto Y aunque no Tengamos una relación A propiedad Bueno Vamos Nos presentamos Y vamos Trabajando con ellos Hemos tratado De alguna manera Llevar una relación Con ya De colegas Entre todos No siempre es posible Pero finalmente Somos seres humanos Y los ánimos creativos Se pueden A veces Muy Sulfurosos Otro texto El primer texto De teatro Para públicos jóvenes Montamos Para públicos jóvenes Fue el Dios Querido Cuco La pérdida De un perrito Para la niña Pues también Le supone Un proceso De duelo Siete etapas De duelo Para superarlo Y entonces Es una relación De ella Su abuela Y Cuco Un perro Que se muere Al inicio de la obra Y entonces Vemos su etapa De duelo Estas producciones Han sido Realizadas Como compañía Pero también Tenemos otro proyecto Que es un taller De teatro Que tenemos De iniciación Con el cual También hemos producido Algunos de los espectáculos Para niños y jóvenes Que vamos a ver Aquí tenemos A Vote por el león De los hermanos Malpica Esta obra Básicamente Habla de Como tema De la democracia Es más que una obra Que fue realizada Por el cargo De ellos Para otro proyecto De una institución Y bueno Básicamente Son los animales En la selva Que están hartos De El león Como rey Y todo lo que Hace y deshace Y por ahí Surgia alguien Que dice Bueno No intentamos Cambiarlo Y aparece Es el término De democracia Poco a poco Lo van aprendiendo Es una obra didáctica Y que ha funcionado También De una manera Muy Como muy puntual Sobre todo Para niños Y entender esto De no hay que No hay que pelearnos Y quitar De toda cosa Sino que Podemos todos Tener nuestra voz Hacernos escuchar Y tomar decisiones Como una comunidad Los años de par Es otra de las obras Que trabajamos Con el taller En uno de los años Habla prácticamente De un niño Que atravesa Justamente Por el momento Del divorcio De sus padres Y como Él se siente Culpable De ciertas cosas Y a través De un poco La imaginación Y ciertas cosas Va entendiendo Y comprendiendo Cuál es su rol Dentro de Esa situación Y que él No es culpable Justamente De ello Y por último En cuanto a Producción Español Y jóvenes Tenemos los niños De Morelia De Victor Hugo Arrascon Banda Que habla Bueno Sobre La situación Del exilio español Los niños Que fueron recibidos En México Durante El periodo Carlinista Bueno Básicamente Esas últimas Tres imágenes Son parte De un taller De formación Actoral Que tenemos En colaboración Con el Centro Cultural Tijuana Que es el centro Uno de las instituciones Más fuertes Digamos En nuestra ciudad Es un taller De dos años Donde ellos van Martes y jueves Durante nueve meses El primer año Es de formación Actoral Para gente Que dice Yo quiero saber Qué significa Estar en la escena Y el segundo año Es un taller Permanente Que vamos invitando A creadores Un año Tuvimos un taller Con un dramaturgo Y entonces Trabajaron Cosas de dramaturgia Un año Trabajaron Cuestiones Con Comedia del arte Entonces Trabajaron Un módulo De comida del arte Otro módulo Trabajaron Improvisación Ahorita En uno Exploramos Ciertas cosas El segundo año Se convierte En un laboratorio De trabajo Para personas Que a lo mejor Dicen Yo quiero ser teatro Pero no me voy a meter A la licenciatura Hasta que No pruebe Eso Digamos Es un taller De formación Actoral Pero Ha funcionado Eso Para que Puedan Comprender Si en realidad Es lo que quieren Y si están buscando El camino Que es el adecuado Y no se levantaron A una licenciatura Sin saber Si era o no Era Otro de nuestros programas Es la Escuela Binacional De Espectadores Que está enfocada En toda la apreciación teatral En este proyecto Que iniciamos Ya hace 10 años Hoy que estamos En nuestro décimo año Precisamente Invitamos A las instituciones A sumarse En este programa Donando Una cantidad De boletos Para algunos De sus espectáculos Y Lo que hacemos Con estos boletos Era Digamos Entregarlos A un grupo De personas Que participaban En una convocatoria Y querían ser parte De este proyecto ¿En qué consiste? Bueno La gente Envía una carta Con las razones Por las cuales Quiere ser parte De esta Escuela De Espectadores Y se compromete A ir A una cantidad De funciones Durante el año Una vez al mes Nos reunimos Así como En los cafacitos Pero literalmente Alguien dice Por aquí hace rato ¿No? Un café de verdad? Un café En un café de verdad Este Y en un ámbito De lo más relajado Este Platicar Compartir las experiencias De lo que Cada quien Ha vivido Respecto a las obras Que vio en ese mes ¿No? El proyecto De una Sencillez ¿No? Muy aparente Nos ha dado resultados Que incluso Superaron Nuestras expectativas Y bueno A partir de 2014 A partir de una convención Que tuvo Tierra Communications Que nos fuente En San Diego En San Diego Y que lo manejaron Internacional Nos presentamos También con ellos Y cinco teatros De San Diego Se unieron al proyecto Nos dijeron Queremos sumarnos Queremos ser parte De esto Y entonces ahora El proyecto Traslada A un grupo De 20 espectadores Por función A San Diego Y van a cinco teatros Ven sus obras Las comentan Tienen Algunas ocasiones Tours por los teatros Pláticas con los creativos Con los actores Etcétera Y también De la de Tijuana Este año pasado Vimos aproximadamente 80 obras Entre las de Tijuana Y las de San Diego A veces se incluye Danza Porque está incluido Por el gestor De danza De vez en cuando Algo de obra Y música Pero el foco Es el teatro Digamos Entre los 50 A 70 espectáculos Que vemos durante el año La mayoría Es teatro El 80 y tantos por ciento Es teatro Lo demás es danza Y es importante Que esta Es una convocatoria pública Ahorita por ejemplo Está la convocatoria De la décima generación Cierra el 3 de febrero Leemos las cartas Seleccionamos A las 20 personas Hacemos un muestreo De edad, género Profesiones Y esas personas Son las mismas Que ven Todo el año Teatro con nosotros Y es curioso Porque aquí Fuimos a The Old Love A una obra De American Mariachi De José Cruz González Por cierto Es una producción De su dramaturgia Bueno Ese también tiene 10 años Y es otro De nuestros proyectos Fuertes El otro Para ya irnos A la Interprepas Es un proyecto Que se llama Inéditos Lectura de obra nueva Más o menos Cada 4 o 5 meses De 3 a 5 meses Invitamos a un dramaturgo Que tenga una obra Que esté a punto De decir Esto ya Punto final Que esté cerrando Su proceso creativo Para compartirla Por vez primera Con un público Y recibir Una retroalimentación Es decir Esta es mi obra Yo la acabo de terminar Quiero ver Como se escucha Y entonces Hemos leído Algunas obras Invitamos actores O el dramaturgo Yo llevo mis actores Hacemos la lectura Y hay una retroalimentación Con eso Nos interesa mucho Sobre todo Esta parte De la creación De obra nueva Porque creemos Que también El texto escrito Que queda ahí Es fundamental Y bueno Parte de estos proyectos Estamos ya inaugurando Una biblioteca En las próximas semanas Una biblioteca pequeña Pero especializada En teatro Únicamente Estamos recibiendo Bueno Hemos adquirido material Nosotros estamos Domando parte De nuestras bibliotecas Personales Para tener una biblioteca Que pueda tener acceso A estudiantes O gente interesada En el teatro Que lo pueda consultar Y también De la mano De también abrir Una librería Especializada en teatro Es el más sucursal De Paso de Gato Que es una librería Que está en el sur de México Y donde se manejaba La cosa de la maturria Nacional Y no solo de la maturria Pero de la maturria También Teoría Etcétera Eso apenas sucederá El próximo mes Estamos a poco Y bueno Por último Antes del festival De Interprepas El año pasado Justo el festival Tijuana Nace teatro De alguna manera Cambió el ciclo Ahora le llamamos El festival de teatro íntimo Porque seguramente Por la razón obvia Que ven ustedes ahí Del escenario En el público Se lleva a cabo Se lleva a cabo El teatro en las tablas Y a partir del año pasado Lo que vamos a buscar Es justo Tener un encuentro De festival Donde tengamos Una compañía invitada Fuera de la ciudad Y que sea una temática Especial El año pasado Comenzamos con teatro Y cabaret Y tuvimos ahí A una compañía De la Ciudad de México Que presentó Un par de espectáculos Un par de espectáculos De Tijuana Y bueno Este año Estamos armando Digamos el segundo encuentro Con una compañía invitada Y con un tema Específico Para que se presente Con estas características A ver Faltaba este que Y faltaba Bueno Que también manejamos Un programa De comisión escolar Sobre todo Orientado a Que los niños Conozcan Los estudiantes A lo que es Un espacio independiente Las instituciones Tienen sus propios espacios Pero bueno Es una dinámica distinta La que se maneja Es una atención Casi personalizada Cuando puedes tener Un grupo De 30 personas 30 estudiantes Y explicarles Las mecánicas Las dinámicas Etcétera Ver su espectáculo Tener un taller Etcétera Ese sí obviamente Este es porque Es parte del apoyo Este sin el subsidio Sería imposible Porque no puedes competir Con lo que cuesta Un programa de teatro escolar En un teatro de mil Este particularmente Se da en el marco De ese apoyo Y bueno Finalmente La muestra Interprepas Que bueno En 2019 Se celebrará 10 años Y mantén Es un video muy breve Para que vean Un poquito De que va El proyecto Que bueno Y mantén No Y mantén Y mantén De que va Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ろes Fontercuales de Biología. ¿Hace 10 años? Hace 10 años. La gran mayoría de las escuelas, los jefes, digamos, los coordinadores del taller, agreement eran estos maestros que les tocaba. ¿No? con la participación digamos en la licenciatura y que había algunos egresados y que algunos se han incorporado a las hislas de la docencia, hacemos que los estudiantes de los últimos semestres asesoren parte del proceso creativo en las escuelas, se convierten en el asesor de la escuela, asignamos, si tenemos Tenemos 15 alumnos de la universidad y tenemos 15 escuelas, se va un alumno con cada escuela. Y la idea es que no vayan a dirigir la obra, solo van y le dicen al maestro estoy aquí, que te apoya. Entonces hay escuelas donde ahora los maestros, la gran mayoría de los maestros que están al frente de los talleres ya son egresados de la licenciatura o algún creador y entonces van y le dicen apóyame porque el tiempo es breve. O apóyame y en voz, oye no, ayúdame con este actor que está trabajando de esta manera. Entonces es eso, hacemos una vinculación con los estudiantes y además a ellos les sirve para empezar a enrolarse en la práctica docente, en la dirección, empiezan a tomar decisiones, a llevar la logística de un proyecto y ellos son como nuestro puente con todos los tres días y el proceso previo del Interprepas. Y bueno, básicamente Interprepas y el evento particular de esos tres días, ¿de qué se compone? Bueno, de teatro, que son las presentaciones que van a hacer los muchachos ahí durante dos días de los tres. Un rally que por ahí en el video vieron algunos momentos donde andan como por varios lugares de la universidad y como haciendo juegos, etc. Es un rally teatral. Y diálogo, porque también nos invitamos a reflexionar sobre su quehacer, sobre su rol como jóvenes, no solo en el teatro, sino tal vez a través del teatro, cuál es su rol como miembros de esta sociedad. Así es. Básicamente el rally, como yo lo decía Jesús, es un espacio de convivencia. Lo que hacemos durante el rally es, se acerquen al teatro, es decir, juntamos a todos los de las escuelas, los dividimos para que cada equipo esté integrado por miembros de diferentes escuelas, convivan y andan por toda la universidad con algunas estaciones cuyo trabajo es escribir una escena, aventarse una improvisación, realizar una cosa física, que dibujen un cartel publicitario, que consigan público, es decir, que se acerquen a todas las áreas del teatro. Y bueno, al final, uno de los equipos, el que tenga más puntos, hay un café que nos patrocina darles un balde para que puedan tomarse un café juntos también, ¿no? Y de esa manera puedan convivir, ¿no? Y cada vez, señor, que es el único evento, al menos el interpreta, la única habilidad donde compiten, ¿no? Porque interpretas no es una competencia ni al final hay, ¿quién hizo mejor? ¿qué fue? O sea, tratamos precisamente de dividir a los grupos para que se revuelvan entre ellos y se hagan nuevos equipos de chicos de todas las prepas de toda la ciudad que están participando y en ese momento conozcan, se relacionen con otras personas que a lo mejor en su vida se iban a topar y conozcan también otras maneras de solucionar problemas, de emprenderlos, etc. Así es, no es una competencia, no son premios, sin embargo, si invitamos a algunos creadores siempre hay tres creadores que van y ven todas las obras y si ven trabajos que vale la pena que incentivan a los chicos entregan un reconocimiento a un trabajo destacado en la formación de la obra un trabajo destacado por escribir una obra con esas dimensiones es decir, si hay un grupo de personas, de observadores profesionales que ven el trabajo y les entregan unos reconocimientos destacados no le llamamos premios, justamente por un asunto de término, ¿no? que el premio implica competir y todo es mejor, es mejor que tú, en lo absoluto y en esa ceremonia de clausura donde se entregan estos reconocimientos es muy, ahora sí, que es confortante ver la reacción de todos que cuando, si se le entrega el reconocimiento a tal porque destacó su actuación de todos los chavos de interrumpas en todos, independientemente de qué escuela y qué prepa venían de qué obra estaban, los celebran, ¿no? es decir, es generar también comunidad entre ellos El rally funciona mucho para eso, porque como conviven con todos es un momento muy fuerte para ellos otro de los espacios es el diálogo que tiene que ver con encuentros que hacemos con ellos por ejemplo, en el 2017 tuvimos unos creadores de Argentina que estaban en la ciudad, convivieron con ellos entonces ellos platicaron de cómo es el Teatro para Jóvenes en Argentina, en un momento, uno de los mismos integrantes el del séptimo festival él ya había participado tres años en el Interprepas y entonces lo invitamos para que él invitara a otros chavos desde el tercer Interprepas y entonces generó un foro con egresados, digamos, el Interprepas ahí está él, ¿no? uno de cada generación y entonces entre ellos hablaron con los chavos de sus propias experiencias de qué les había dejado, de dónde han avanzado ellos, etc. generalmente siempre es mesa redonda o a través de estrategias donde ellos escriben cosas hablan, dicen qué es lo que les parece más interesante sobre todo, esto último lo hemos desarrollado en los últimos tres años para un proyecto que queremos hacer en los diez años que tiene que ver con las voces de ellos qué quieren hacer con el Teatro Joven qué teatro quieren ver o qué teatro quieren en su momento tal vez disfrutar entonces, bueno, ha sido parte también medular del proyecto del Interprepas escucharlos, no nada más con lo que escriben en escena sino también con lo que ellos piensan y bueno, el gran grueso del Interprepas digamos, el fuerte en cuanto a creación pues son las presentaciones que realizan los chicos cada escuela llega en las mismas condiciones todos participan bajo este mismo formato de un tiempo para poder presentarte tu obra generalmente hacemos, hay una logística atrás para que los cambios sean rápidos en cuanto a sus necesidades de producción se hace una plantilla con un apoyo de los muchachos de la licenciatura en Teatro que se han haciendo servicio ahí con nosotros, una plantilla de iluminación general para todos entonces ya saben desde antes con cuáles luces van a contar qué cuáles especiales, qué los ambientes, etc. entonces ellos llegan y tienen antes del festival un momentito para ensayar, para prepararse tienen algo que montar ahí rapidito y después empieza el festival y no termina hasta que termina el primer día de la programación y bueno, básicamente los estilos, los formatos cambian pero hemos visto o lo hemos, digamos, de alguna manera revisado o dividido la dramaturgia que hacen los jóvenes en tres dramaturgia nueva, adaptaciones que pueden ser de clásicos, de películas, de cuentos, de novelas, etc. y dramaturgos contemporáneos, digamos, obras que eligen de otros autores que lo más interesante de todo esto es que nos hemos dado cuenta que el porcentaje más alto de las obras que presentan son dramaturgia nueva a lo largo de los últimos nueve años se han presentado 81 obras 62% han sido textos escritos por ellos, solos o con sus maestros pero en el marco, digamos, de su taller 10% de adaptaciones, eso es bien interesante porque nuestra primera idea era que probablemente la mayoría de las obras iban a ser la adaptación de la obra clásica, tal, ¿no? solo el 10% de estas 80 han sido adaptaciones y el 28% de escritores y dramaturgos contemporáneos gran parte de ellos, de los dramaturgos que están en México escribiendo teatro para jóvenes y creemos que tiene que ver con que están escribiendo teatro para jóvenes que hace eco con ellos es decir, no hay temas impuestos para ellos creemos mucho en que los dramaturgos están escuchando a la juventud y están escribiendo en un diálogo con el que pueden hacer clic y no con textos que nosotros como adultos queremos imponerles para educarlos creemos que eso es súper, súper importante la práctica de ayer, ¿no? de que decían los productores, ¿qué pueden producir? bueno, agarran una de estas obras de los doctores contemporáneos o escuchen las obras de los chicos que están escribiendo y ahí encuentran la respuesta, ¿no? es lo que los muchachos quieren hacer lo que quieren disfrutar lo que quieren expresar, etc. eso es como un hallazgo así increíble para nosotros sí, porque además podríamos pensar que bueno, ¿qué quieren escuchar los jóvenes? y nosotros podríamos tener muchas ideas sobre las cosas que quieren escuchar o quieren ver o quieren aprender pero justamente la diversidad de fotografías que van a ver ahorita habla de que lo mismo hablan de un tema, del otro buscan formas de solucionar sus escenografías buscan múltiples maneras y lo más importante que tiene que ver con qué temas son los que nosotros hemos visto recurrentes sobre todo en los últimos cinco años aquí hay más o menos un compilado de los temas que se repiten en los últimos cinco años y bueno, ninguno de ellos tiene que ver con los famosos necesariamente embarazos o drogas de repente que eran los más comunes cuando yo era joven, ¿no? era, ah, todos me imponían esos temas o la contaminación los chavos están hablando de ansiedad por el futuro de miedos, de suicidio, de desapariciones forzadas este tema, Tijuana el año pasado tuvo un año muy fuerte en términos de violencia y de las 17 obras que se presentaron en el Interprepas de la novena generación fue bien interesante que cuatro de las obras de alguna u otra manera hablaban del tema de las desapariciones forzadas de jóvenes de estudiantes, de preparatoria entonces hubo dos obras que de verdad fueron muy fuertes en términos de ver cómo estos mismos jóvenes estaban hablando de las cosas que vivían en sus mismas escuelas construcción de identidad, sexualidad, etcétera es decir, son cosas que están escuchándose en su lenguaje y de las cuales se están expresando a través de los textos que están escribiendo o a través de los textos que están eligiendo en todo caso con los dramaturgos contemporáneos los formatos y los estilos pues ustedes pueden ver, son muy muy variados no hay una limitación en cuanto al formato o tiene que ser así, ellos eligen el único requisito es que dure 30 minutos para una cuestión como hacía Jesús de la logística y es muy interesante ver cómo cada una de estas producciones y sobre todo las escuelas que han participado ya varios años han ido evolucionando en cuanto al manejo de los diferentes lenguajes escénicos que pueden incorporar a sus obras claro, sobre todo las escuelas que tienen 9 años participando hemos podido constatar, digamos, un crecimiento en lo que han hecho de manera impresionante ¿qué viene? la celebración de los 10 años este 2019 para nosotros es un reto porque como es un programa que no está dentro de ningún apoyo económico cada año tenemos que buscar un financiamiento la universidad siempre es nuestro colaborador cercano con el espacio pero si dieron la camiseta el cubo, el agua, etc. eso es, hay que buscarlo cada año, enero, febrero ya estamos tocando puertas viendo quién se apoya de dónde podemos obtener algo de dónde podemos tal a nivel institucional a veces nos pueden apoyar con ciertas cosas a veces no las instituciones no siempre tienen el presupuesto etiquetado para eso entonces cada inicio de año siempre estamos esperando que las cosas sucedan la compañía, los que hacemos el proyecto estamos muy comprometidos sobre todo por lo que hemos visto que ha resultado de él por lo tanto siempre esperamos que el proyecto siga por muchos años más porque además es un proyecto que la misma comunidad de la ciudad las mismas preparatorias ya lo esperan en julio nos están escribiendo de cuándo va a salir la convocatoria de él porque además los chicos se los cuentan a las generaciones que van pasando y entonces digamos que la tradición se va convirtiendo en ello y bueno por último justo en estos 10 años con los foros de reflexión que hemos llevado y con este tipo de información que hemos obtenido de ellos queremos hacer una especie de manifiesto de teatro joven como resultado de los foros de reflexión de Interprepas que queremos presentar de manera muy breve muy sucinta tal vez pero dentro de los 10 años digamos este es un resumen de lo que en los últimos 10 años los jóvenes han dicho que quieren ver hacer o disfrutar dentro del teatro y bueno como conclusión nosotros a partir de este proyecto llegamos a la conclusión de que muchas veces queremos educar a los jóvenes con ciertas cosas con ciertas temáticas pero creemos que el escucharlos tal vez es como el camino más fuerte para construir un diálogo verdadero con ellos ha sido como una de las conclusiones más fuertes que nos han quedado con este proyecto que bueno esperamos que llegan años más y que también pueda de alguna manera pueda ser como una punta para que alguien diga a ver que sucede si yo trabajo en una universidad y me junto con otros y empiezo a hacer algo que me permita eso acercarme a otros públicos a otras posibilidades porque al final de cuentas también nos hemos dado cuenta que no siempre el recurso económico es el más importante sino el recurso humano que está detrás de estos y que empuja los proyectos entonces digamos que esto es parte de la experiencia que estamos muy contentos de compartir con ustedes que se dieron cita esta tarde porque creemos que si se está forjando toda una teoría sobre los teatros jóvenes sobre qué hacer qué decir etcétera es importante escuchar ambas partes para saber en realidad qué queremos hacer y no alejarnos y decir ok yo desde el escritorio o desde nuestro encuentro vamos a decir lo que tenemos que decirles a ellos entonces se nos olvida que hay un otro allá que ha sido el gran problema para nosotros con el público en general el creador que se ha cerrado y aquí ha dicho nosotros hacemos arte para ti entonces se nos ha olvidado que ese para ti es tan importante como el que está de este lado y la ya por último esta situación que tenemos la sociedad en México donde las personas que a lo mejor tienen la oportunidad de programar o de escoger que es lo que los chicos pueden ver en un programa institucional escolar que sean obras que en vez de ahuyentarlos que los enamoren de la experiencia que ellos se puedan ver ahí que puedan dialogar con eso y no voy a decir ah esto es el trato en el que va a regresar esto es el que ha vivido etcétera que sucede en muchas ocasiones y hay otras muy acompadas que lo evitan precisamente bueno pues muchas gracias aquí están nuestras páginas que pueden conocer un poquito más bueno las dos primeras están un poquito en construcción ahí está la mía también muy contento de estar acá creemos que quedan como 5 o 10 minutos pero si alguien tiene alguna pregunta o si no estaremos el resto del día aquí muy agradecidos por haber compartido esta tarde con nosotros bueno y tenemos algunos dociera y algo de la compañía que mezcla la compañía y el taller y si a alguien le interesa traemos unas camisetas de ediciones pasadas hay unas que son diferentes tallas son pocas pero bueno si alguien se quiere llevar una una por favor muchas gracias muchas gracias